Cuando se siente amenazada, la anaconda verde o anaconda común emite un enorme siseo, abriendo su boca para asustar a sus enemigos, mostrando su dentición aglifa, es decir, con ausencia de colmillos ya que no es venenosa. Esta es una de las serpientes más grandes del mundo, donde las hembras llegan a medir hasta 6 metros de largo y pesar hasta 180 kilos. Es una serpiente constrictora que suele ser solitaria y semiacuática, habitando en los ríos tropicales de Sudamérica. No es de atacar a los humanos, salvo por defensa propia, ya que estos no forman parte de su cadena alimenticia, sino una gran variedad de mamíferos, peces, aves y hasta jaguares.